Hola amigos, familia Nathan Ironside aquí, hello y bienvenidos a Tu Despertar Diario con Nathan y Mary Ironside. Hoy tenemos una palabra de Dios para ti que es muy sencilla, fresca y profunda y también está conectado a mi canción, Persigues Mi Corazón. Bienvenidos. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12.29 El fuego es utilizado a través de la historia para purificar la tierra y prepararla para la cosecha, para lo nuevo. Dios nos muestra a través de Su Palabra cómo el fuego es un elemento purificador de nuestras almas. Él mismo es fuego consumidor. En el Nuevo Testamento, el fuego es una figura maravillosa de la obra del Espíritu Santo expuesta en tres maneras. Él trae la presencia de Dios, la pasión de Dios y la pureza de Dios. El Espíritu Santo es la presencia de Dios cuando Él mora en el corazón de Aquel que cree en Jesús. Romanos 8.9 Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad y desea ayudarnos. Él no es indiferente a nuestras necesidades. Es nuestro deber abrir espacio para lo nuevo que viene de Él. Dice la Palabra de Dios que si abrimos la puerta, Él entrará y cenará con nosotros. Apocalipsis 3.20 No importa tu pasado, tus errores o incluso tu mismo presente, ya que si le invitas ahora mismo a entrar a tu corazón, Él mismo entrará a tu vida y limpiará tu casa, tu corazón. Lo dice en Ezequiel 36.27 Cuando damos paso a la Palabra de Dios en nuestras vidas, Dios establece su morada, su reino en nosotros. Un reino inconmovible que nos permite gozar de su presencia, de su amor, de lo nuevo, la bendición, la cosecha que viene por la obediencia a su Palabra. Esa misma conciencia, presencia de quien es Dios, nos enciende, nos renueva, nos purifica, nos santifica, nos vivifica y consume lo que no es Él. Juan 2.17 Juan 2.17 dice, el celo de tu casa me consume. Te invito a que des paso a una nueva etapa para tu vida. Santo Espíritu, consume toda mi vida. Y santo Consume Así es, amén. Déjame orar por ti. Señor, ya mismo, cada persona escuchando en el nombre de Jesús, declaro un despertar de tu fuego adentro de cada persona, encendiendo los dones, talentos, visiones que son de ti. Ya mismo, un despertar de tu fuego, purificándonos, limpiándonos, avivándonos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estás escuchando tu despertar diario con Nathan y Mary Ironside. Recuerda que puedes conectarte con nosotros en redes sociales, Instagram y Facebook como arroba Nathan Ironside. Escríbenos. Nos encantaría saber de ti. Mantente despierto. ¡Gracias por ver el video!